Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y ayer mientras estábamos jugando en los 3 se nos ocurrió una idea a Pablo y a mi Bueno, a ver, no me engañaron, se me ocurrió a mi Era sobre quien ganaría en un 1 vs 1 entre los nuevos personajes Quien ganaría entre Oryx e Ianna Cual de los dos serían los mejores personajes en el 1 vs 1 entre obviamente solamente ellos dos Pues nos dispusimos a probarlo Obviamente, esto no quiere decir absolutamente nada sinceramente Porque esto lo hicimos for fun, es decir, para divertirnos, no para ver quien de los dos En este caso entre Pablo y yo era mejor porque sinceramente eso a mi no me importa A Pablo tampoco, así que mi gente espero que disfrutéis muchísimo este videito Iremos dando detalles de quien es mejor que el otro durante la partida Porque vais a ver claramente uno es mejor que el otro Y no me refiero a jugador sino a personaje ¿Por qué? Porque uno de los dos su función literalmente es eso La función del otro es totalmente la contraria Sin muchas más pistas que daros os dejo este videito Espero que lo agradezcáis con un buen like A ver si podemos llegar a ese retito de 4.000 likes Y abajo tendréis en la descripción el canal de Pablo donde hicimos la segunda parte ¿Por qué? Porque en este primer caso las cosas estaban muy frías Estábamos testeando y luego ya fuimos a realmente darle mucho Que al de segmento 8 Un placer, un reto de 4.000 likes para más cositas como estas Y a partir de ahora cada nueva temporada haremos un 1 vs 1 entre los dos nuevos personajes Un placer El canal secundario con mucha variedad lo tenéis abajo con un link Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vamos allá, compañeros Nadie Absolutamente nadie Pablo Venga, va Te voy a reforzar yo todo, eh Un poquito otra Sí, sí, sí Tú refleja lo que tú quieras Amor, realmente te me ha reforzado Eso te perjudica a ti Que eres el que atraviesa paredes Sí, sí Porque a mí me da igual un poquito Vale, hemos dicho de no campear No pillar ángulos Es que no sé si eres tú, tío Siempre sí yo Pablo, siempre sí yo No, 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 no No, no, no Que fuerte, mira, me ha pegado un susto que me he muerto Ahora estoy dudando, eh, no sé No sé qué para ganar, eh, porque Uff, pero sabéis por qué He puesto las reglas de hay que usar Mínimo dos veces por ronda la habilidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no, obviamente yo uso una vez La habilidad de Ianna y ya está, ¿vale? No, nos pasamos en el armamento Y por eso sí que es cierto que yo podría haberme escondido Pero también es cierto que podría haber usado habilidades En otro momento, ahí he pecado yo, he pecado yo De tener que usarlo, vaya Nice, verá, verá, verá Uff, pero yo pensaba que Más posibilidades de ganar por el tema Es que, ¿sabes lo que pasa? Me raya el holograma, tío No sé si eres tú o ese holograma, ¿sabes? Porque los pasos son iguales Por cierto, para gente que no sepa, podemos jugar por esta zona de aquí Este pasillo y este, ¿vale? Tal cual, estos tres sitios de aquí ¿Vale? Es lo que tenemos por aquí hecho y tal A ver Y está prohibido pillar píxeles, etc Se viene la raja de día, ¿eh? Se viene ¡Vale! 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 Estaba en la puta esquinita, tío, que buena Te has quedado en la esquina, ¿verdad? Sí No te he visto, tío Yo veo como me vean ¡Ay! No, es que buena Buena, buena, buena esa, buena esa Muy buena Los humos, los humos rayan un poquito Obviamente Lo que pasa es que quería meter los humos y después se lo lograba, tío Lo que pasa es que tarda un poquito, tío Ha tardado mucho en cargar Vale Hemos dicho también de que cada vez que ganemos con una ronda, cambiemos de armamento ¿Vale? Así que en este caso, como él ha ganado, ahora cambiará de armamento Ahora él supongo que jugará más agresivo en defensa Porque tendrá que pillar la escopeta o solo la pistola, etc Lo he dicho, hemos puesto bastantes rondas, así que esto del 0-2 En el momento no significa nada, ¿vale? Hay que ir calentando Esto lo hemos pensado literalmente en nada En 5 minutos hemos dicho Hostias, ¿y si hacemos un 1 vs 1 para que la gente vea o pueda comprobar qué personaje es mejor que otro? Yo te lo digo, sinceramente ¿Qué personaje es mejor que otro? Teniendo en cuenta que este es un personaje Y Ana, un personaje de apoyo Obviamente tenemos a un claro ganador que es Horix, ¿sabes? Claro, mucho más eres, Ivo Cabre, como haberlo todo tú No, 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 no Caramelo, ¿dónde estás? No, tarda mucho en quitarlo, tío Tarda mucho Sí, qué guapo, tío, qué guapo Cómo está quedando Qué guapo, tío Cómo me voy El sonido es que es importantísimo, eh Porque es que te puedes encontrar A Orich Detrás tuyo, justo, ¿sabes? Sí, porque tiene Y lo bueno de este mapa es que por eso lo han hecho así Que igual no es demasiado Gustoso Es que es un mapa que es muy abierto, tío Tiene muchísimas sitios para romper Y sabes lo malo de Iana Que lo que quiero hacer es Bueno, te lo voy a decir, pero bueno, en resumidas Que lo que hago, bueno, sí te lo voy a decir Lo que quiero hacer es el baiteo, de ponérmelo y quitármelo ¿Qué pasa? Que tarda mucho, tío Claro Pero esto se quita al escape, ¿no? El esto No, sí, yo le doy al mismo botón de la habilidad Creo que se quita ahí Ah, sí Yo es que le doy el escape Y claro, le doy dos veces Y me meten en opciones y así Vale, a ver No es verdad Que la me la da si me ganas alguna A ver Que sí, coño, que sí Estamos testeando Estamos un poco trolling Yo por lo menos De momento es mejor Te gana más rondas con Oryx Oryx, sí Pero es lo que he dicho Oryx tiene toda la ventaja de ganar, sí o sí Porque es un personaje roamer Y Ana es un personaje Como ya sabes Para literalmente supportear Para decir info al que va de atrás O sea, que me voy para afuera Es que no es bien ¡No! ¡No! Por cierto, esto está me haciendo una risa, ¿vale? ¡Ah! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¡No! 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 ¡Qué sucio! Es que me da miedo, tío ¿A que te da miedo usar la habilidad acerca mía? Sí, sí, tío Le he fallado, tío Eso es malísimo Es paniqueo, es obvio Es que sorprende mucho Sí Y además Fíjate Aunque luego cuando usas a Oryx Y dices Hostia, es que tarda mucho Entre que usa la habilidad y tal Sí, pero es que como Hostia, es que aún así Aunque tú lo sepas Que tarda mucho Entre hacer la habilidad Y sacar el arma Te da miedo Porque es que aparece Donde tú no te esperas, tío Claro Y lo he dicho Vuelvo a repetir Estamos haciendo esto de coño ¿Vale? Aunque gane él Da igual, se va a subir Por cierto, vais a tener una segunda parte en su canal ¿Vale? Vamos a hacer dos partes Una aquí y otra en su canal Así que estaros muy adentos Estad muy adentos Vas a probar ahora otra táctica Que dámelo Vale Otra táctica Por esto, yo aquí, digamos Me he salido de las reglas ¿Vale? Porque he jugado más agresivo Siguándome de la zona Pero creo que no ha pasado nada Porque él ya estaba Os hago un breve resumen Mientras os expongo esto ¿Vale? Literalmente Oryx está hecho para romear Es un personaje que está hecho para estar por fuera de punto Cazando a los enemigos Y por eso tiene todo ese armamento Junto con esa habilidad Sin embargo Ianna es un personaje para ir con otra persona Apoyando Dentro de muy poquito haremos la guía de ambos personajes Y veréis que Ianna se usa para estar Con alguien persiguiendo detrás suya ¿Para qué? Para que cuando él esté O mejor dicho Ella esté con su habilidad Géminis Buscando cositas Le disparen a ese lograma El que está detrás suya Mate a esa persona Que acaba de disparar A su lograma Es decir Tenemos a un romer Contra un super Obviamente la diferencia es muy clara Por eso intentamos hacer todo esto Mucho más divertido ¿Vale? Porque si no Era muy fácil Que literalmente el defensor siempre ganara Pero bueno Lo que se va a hacer Ha sido divertido Así que nada Os dejo En este caso Con el vídeo Una pequeña pausa En este caso Para aclarar todo esto Una cosa hubiera sido Que yo estuviera campeando Yo estuviese campeando A la misma zona ¿Sabes? Vale 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 Aquí Yo Fuck No me lo creo ¡No! 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 ¡No lo creo! ¡Qué timing, tío! ¡No me lo creo! ¡Qué timing, loco! ¡Qué suerte, tío! O sea Justo, 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 tío ¡Qué suerte, tío! Lleva ahí esperando Nada Unos cinco segundillos A ver si abre la rotación Por cierto Esa rotación Había que ver la de antes Y tal Pero no lo ha hecho Diga A ver si lo No me da tiempo, tío Ay, qué suerte Estoy teniendo, eh Hostias Joder, qué suerte No sabía que estás ahí Te lo digo, eh Sí lo sé Sé que te habéis hecho El play de perfecto Y sí Se quita el mismo botón En el que pones la habilidad Y así evitas Que te pase lo de antes Que yo le dé el escape Y etc Lo he dicho Como regla Teníamos de abrir Esta rotación ¿Vale? Y esa de aquí, ¿vale? Lo que pasa es que Bueno, no da tiempo Quería hacer También he dicho Que con quince segundos No da tiempo a poner alambre Y etc O cámara Es que no lo sé ¿Sabes por qué? Porque en ambos Más de media milésima Ya es mucho ¿Por qué? Porque en este caso Cuando Oryx Enviste una pared O sea, la rompe Y quiere usar su arma Ten en cuenta Tienes a la gente De frente o de espalda Es un plan Estás deseando Tener el arma disparada ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que en este caso Con Ianna Más de lo mismo ¿Tú cuál piensas Que para ti Es el mejor de los dos? Para mí Por agresividad Por a mí Como me gusta jugar Oryx Sin ninguna duda Si usase A un operador Sería Oryx A Ianna no la usaría No me hice el ojo Pero por eso mismo No es un operador Que Ay Iban a vestirte También es cierto Que por nivel De personaje Tenemos en cuenta Que uno es un romer Que es Oryx Y el otro es un support ¿Vale? ¿Cuál es el support? Ianna O sea, Ianna Sin un personaje Que vaya detrás suya Dándole Digamos A Sinford Porque Ianna es para Danifos y ya está No es nadie En este caso Estamos jugando A ambos Bastante agresivos Contra Ianna Pero es porque es así Venga Estoy jugando un poco A hacer tiempo Y a que él Se ponga nervioso No sepa Se quede sin balas No sepa A donde hacer Preface Y el ponerle Un poco loco Que es lo que está pasando Es que Tenéis una cosa en cuenta Si yo ahora mismo Con Ianna O ambos con Ianna Nos ponemos literalmente A esperar Y aguantar ángulos Gana Ianna ¿Vale? Porque tiene una mira Alco Hay pasillos largos No estamos jugando a eso Estamos jugando Pues hace un poco El coña A quién personaje Sería mejor Con sus habilidades En este caso Obviamente Estamos viendo Que Oryx ¿Vale? Es el que más parece Me estaba pegando Porque con Ianna Ianna suele ser más Ha sido cuestión de suerte Cuestión del tal De no sé qué Si os dais cuenta Cada vez que me ha matado Con Ianna Ha sido porque Estaba con la habilidad Pero como he dicho Porque tenemos esa regla De hacer dos por ronda Son detalles Y es lo que digo No sé qué operador Mira cómo se cae La calle Es que se tira Es eso Es la diferencia Quiero saber La diferencia Entre Ianna y Oryx Al desplegar su habilidad ¿Sabes? Porque es que lo ves Se tira mucho tiempo Con las manos ¿Sabes? Que no te saca el arma Pero realmente Gracias a eso Oryx no es un personaje Que actualmente esté rotis ¿Sabes? Porque es así O sea, si fuera En plan Romper algo Vale Voy con otra arma Si fuera literalmente Romper y sacar el arma Sería muy roto Porque todo el mundo Estaría con Oryx Y literalmente Estaría esperando El mínimo Para tirarse Y aquí no Aquí tienes que hacer Pensar muchísimo Sobre todo Y ya está O sea, pensar muchísimo Y sobre todo Pensar cuándo Te vas a tirar Porque si no Estás muerto O sea, pues si Mira Yo me pongo aquí A la misma detrás de esta pared Yo sé que van a entrar Sí o sí En cuanto entren Pumame Me pongo a pegarle Pero ¿qué pasa? Un segundo Vale A tope Creo que está perfecto Voy a probar otra cosa Voy a probar otra cosa Y va a ser a ver Si esto queda G30S Vale Te voy a intentar matar La cadera Vale Pero es que con esta arma Está complicado Pero bueno No, es que es bastante buena Para cadera Prefiero las cards Vale ¡Vale! 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 He dejado el holograma Le voy a esperar En fin mi gente, en este caso Concluyendo, que personaje es mejor que el otro En mi caso, yo diría al 100% Que es Oryx, vale, no tienes actualmente Ninguna ventaja con Yana para ganarle ¿Por qué? Yana únicamente Ha ganado rondas de TC y lo sabe porque He sido más agresivo que él y he intentado Matarlo cuando sabía perfectamente que me estaba aguantando El ángulo de TC, vale Hay diferencia de personajes, uno es un Romer Vale, un Romer por excelencia que es Oryx Y el otro es Yana, que en este caso es un personaje Support, para literalmente decir Información al que va detrás suya, ya está Vale, puedes ganar uno versus uno, obviamente sí Puedes hacerlo, pero es más complicado Vale, que un Oryx y Ana, en fin mi gente Tendréis la segunda parte en el canal de Pablete A ver si ahí tenemos un comeback Yo diría que sí, porque tenéis en cuenta Este ha sido el primer testeo, así que nada, lo he hecho Un placer, un placer, y nada, dejadme en los comentarios Cuál de vosotros, en este caso, prefiere A uno o a otro, no vamos a seguir Adiós, despídate coño Adiós